No sé cómo empezó a grabar. Ok, yo estoy grabando. Hola, hola. Esto no lo voy a cortar porque ahí está todo saludando. Eh, chicos, me dirán que tenemos alas, yo lo voy a dejar porque yo no soy un montón de chatearlo muy rápido. No lo ando chateando, eh. Me cago en todo. Eh, lo principal sería lo de comida. Esto ya te viene con el kit de inicio. No todo esto lo fui a buscar en un home que tengo. Y esto de Arkham son de cosas de minería que lo voy a dejar acá. Eh, ok. Yo voy a dejar todo lo que sea. No, parecía que me había obviado. Tengo una espada. Y esto ya de Lex Utility que no lo voy a mostrar porque... En medio, por favor, las alas. Bueno, déjame avisar un poquito lo que tengo que avisar. Chicos, si ven que juego más raro de lo que juego normalmente quédense tranquilos. El tema es que estoy más dormido que despierto. Así que posiblemente el gameplay lo... Lo ladren, eh, lo hablen más ellos que yo. Así que, por favor. No, no, no. O no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. En, no, 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 no. No, en el caso de Nether se aplica saben. En el caso de Teri. Ay, ya, ahí está la ver. A ver. No hace el momento. Ya se ve como se cae luego. Bien. Bien, chicos, el... No se esto ya no se si me acompañaron o no hacer. El servidor de modpack lo dejaré en la descripción. Que he visto que el modpack que... Lo he visto de unos cuantos youtubers, el modpack que tienen. y están mal puesto porque le falta un mod y otro le falta otro modo está muy mal hecho yo voy a hacer algo de mi propia carpeta los mods más después de mi forma de media file y de ahí va no va a faltar ningún mod nada si hay una autorización yo voy a hacer algo que va a ser eliminar ese punto esa carpeta de mods y voy a ponerla de nuevo con todos los nuevos mods vale podemos empezar poniendo una regla que no se pase mal de mamón y empiece a pegarle a todo porque siempre se empezó mejor si tengo la que quieres que hagan y si no hay nada que detrás mío si tiene el ánico es un creeper lo que estoy buscando ahí va pero tengo cuidado con los creepers que también hay algunos algunos que están como jefe digo yo lo primero que voy a hacer es ir a minería no sé si alguien tiene ya una mina señalaban ah hay hay jefes madre mía y yo de primera me meto con un enderman sabes en enderman con menina ah y es un jefe y si pero que quiere peri este es más dormido que quise yo la casa de una persona encontré encontré carbón encontré piel y chicos quédense tranquilos que no es que esté muy bien ni nada por el estilo sino que se va con el lag de de la hermana de la hermana de la hermana esta vez es lo que yo creo que no tengo nada que es lo raro eh pero según estoy escuchando un mob y no no lo encuentro el boludo seguro que no lo encuentro segura sabes la verdad ¿sabes? ¿en qué capa estamos? estoy en la capa 36 voy a intentar buscar diamantes voy a buscar carbón que tenemos ¿ya estás haciendo una mina peri? eh no estoy haciendo minería hecha por mí eh ustedes ya estoy viendo unos cuantos mods ¿ustedes que mods se van a meter? eh yo ni siquiera sé que mods hay pero los mods los decido después porque es capaz de elegir una mala hacer una mala elección y terminar por dormido ¿sabes? oigan no pongamos una meta de likes si no me vuelo no los alcanzo así que me imagino que mis suscriptores funcionan si me muero o alguna pueden dejar en cámara dan likes si no no y los míos solo me ven que su bibliográfico, reactor, flocar, mod, plug, magic, etc bien eh yo yo me quiero concentrar en todo el ok ¿quieres que te enseñe botania? voy a ver un tutorial que más o menos ya lo tengo decidido que lo había empezado a ver en su momento pero la serie con la que lo voy a utilizar explotó ¿sabes? eh no sé ah creo que ya eh bien yo voy a meterme ya con todo el mecanismo Thermal Foundation, IC2, el Enderio porque son los mods que yo ya más me sé y me he trabajado ¿por qué? porque es un motivo de eh yo no soy de magia ni todo ese pedo porque si tuviera el witchery ya está listo a mí si no me vale el liceo nada ni de liceo nada no voy al witchery pero yo prefiero ahora estar con eh tengo mina con el mecanismo eh te da a Snyder prefiero estar a mecanismo que estar con magia todo ese pedo ¿como se va a llamar la serie? 3 pringados en una serie otra vez si es bueno es nether ¿por qué siempre te tiras con las series? 3 pringados, 3 idiotas, 5 mongolos, ¿eh hijo? eh 5 mongolos no lo pensó él acordate lo pensaste tú uy lo pensé yo bueno, seguro si ¿no te acuerdas que fue una serie Harco? ¿no? 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 ¿y por qué terminó? ah es lo que se empezó a hacer no sé si estoy dormido que apenas fue a... 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 o... ¿ah? ¡hostia! eso ya no es dormido eso ya es otra cosa es que cuando estuve dormido parece que me está dando una embolla pero que estoy tranquilo o una embolla y un organismo ¿no? si eso te sonido de argasmo en ellos... ufff pues en mis autífonos obviamente si sonó lo mío, guay ¿en serio? madre mia oye ¿entés estás mal hijo mio? que argasmo raro que tienen ustedes macho yo no tengo argasmo yo tampoco tú tienes argamos, ¿no? esto me parece extrañamente conocido ¿es el mismo mapa del Electromox de la última vez? no ah, entonces aquí hubo un plingado que hizo algo parecido a lo que había hecho uy, ahí esta cosa ¿qué? no sé si me está ¿y tú vas a decir con qué mod te vas a meter ahí? si te digo es imposible hacerlo no ¿cómo solucionar el lag? ah, es cierto chicos, él no sé si va a grabar porque está le voy a pasar después un mod que es para quitar el lag ese pedo reducir el... el gozo revendilizado todo al Minecraft para ver si el menos le anda, no sé si el tipo va con... pero bueno no así ando, pero para atrás porque... hay que tener mira mira, si tú no llegas a hacer el... el Evil Craft porque yo también mira que yo ahora en esta serie voy a estar... activo y... ah mira, mi pack de texturas afecta la magia de Galcrops ¿en serio? ¿eh? no estoy sin este tip pack ahora me estoy dando cuenta yo tampoco no tengo ningún test tip pack no, todos los tip tip packs que yo tenía son un test tip no, o sea, instintivamente me lo meto antes de iniciar el juego huish ah y hay que tenerlo largo para poder hacerlo y hablando de... de que estamos hablando de este tipo ya ya eh... ya ya que te rompa si camio, que te rompa que te rompa ya ya ¿quién está rompiendo cerca mío que está con un pico de la leche? jaja jaja ese pico me parece LFX no sé por qué no, ese... se llama LFX jajaja ¿quién me da madera? porfa ¿un minuto de silencio tan bueno? hijo tu puta madre jajaja 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 ¿qué minuto? ¿qué minuto de silencio más bueno? el que... es que... es que estuve... estuve entre la muerte y el cataclismo durante un pequeño instante se volví, ¿qué pasó? aquí tienes, aquí tienes árboles en el Leather, ven a buscarlo no, tranquila, dame caquiti Aaaaaaaaaaaay vamos en la Leather duro mira la mano, cállate que se ocuche con... pero bueno, no escuchaste el grito que... que pigo que en mi vídeo ¿cuál? El del coso, cuando te muestro que usé hacks para joderte Ah, no, vi la mitad Femenino o masculino, peri? Femenino Ah, vale Y después encima un grito femenino, boludo Como que si te hubieran metido Eso es, Snyder, tienes que, en algún momento Lo que te va a pasar, va a ser que te vas a volver adulto Y no vas a poder más hacer esas cosas, Snyder Sí, lo que me da a pesar, pero bueno Madre mía, el tipo quiere ser una mujer eternamente Claro, típico clip que uno saca Eh, madre, creo que... Uy, tengo filetes Es que la verdad que los filetes Lo del kit Ah, kit comida, madre mía Y los filetes no se llaman comida, se llaman kit comida Madre mía Estoy haciendo Al tipo le llaman genio El hombre que morirá jugando Minecraft Vamos, cuéntanos unas cositas ¿Qué pasó con el creativarsen? Nada, ¿sabes qué es lo más raro? Que empieza a ocupar memoria RAM Cuando una vez le juegas y sales del juego Porque te suscriben no sé cuántas cosas Y bueno, ahí está el lag Vale, vale Se me va a llevar esto de copper, del tinker Porque esto ya sabía cómo lo voy a usar para el... Para el IC2 ¿Esta figura se te borra después de un tiempo? Te rompe genio Ah, vale Se te borra Se te borra Ah, vale Por 452 golpes Wow, ese celular no puede... No puede... Perdón, perdón, perdón Ya lo sé No puedes comportarte como una persona normal durante... Perdón, perdón, perdón Me había dejado 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 la entrepierna Ya te pasaste Ya te pasaste Eh, estoy hablando con mi gata, ¿qué pasa? Disculpen si alguien se sintió ofendido Y si dice algo que lo ofendió Yo diría que se replanteen bastante como forma una persona solamente entrepierna Y si lo hace debe tener bastante flexibilidad Debe ser bastante autosuficiente Chicos, y si perdemos a la más No sé por qué, pero me imaginé una chica chica Yo pienso que si pudiese no necesitaría más de novia, ¿sabes? Esto estaría un año solo Un año solo No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no Y así se calla Así se calla la mouse en un momentico ¿Ve? Chicos, entiendan que la mouse está que no está, ¿sabes? ¿Te conseguiste algo mejor? Una mina aún mejor así, con cosas deliciosas, ¿no? Eh... No sé, yo me estoy hinchando más Dime Eh, estaría bueno que hables de los videos, ¿sabes? ¿Estás grabando Datbot? Vale Vale, vale Cuéntame un poco de tu vida, así me haces un... así no me quedo dormido, por favor Que ya la de Peri y la de Snyder me las conozco Jajaaaaica Es hijo de tu puta madre con el MTX Mira, ¿Prestame el FX para mostrarle un video? ¿Qué es un FX? Es un pico ¿No sabias? Miren chicos, encima tiene autos mil el cabrón y este pico es indestructible ahora que me acuerdo ¿Le pusiste fortuna a menos? Sí, es indestructible y no le he puesto fortuna Pero que bien, no soy el único que no ha durmido Teta la verga, no te pases Y así chicos como se forma, toma Sí, así chicos, es como la mano, ya no está en la serie Toma, que te puso Perdón por pasarme un poquito Un árbol lindo Mándale un beso Un árbol con goma Dile que te regale un poquito ¿De qué? ¿De generado? Yo, 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 yo Uy, obsidiana Ahí, ahí voy, esperate que quiero poner algo, quiero guardar las cosas en el esposo porque estoy pulsa Encontré mine ¿Vamos a leer? El otro ya Esperes que no hemos pasado ni primer episodio y ya quieres ir ¿Cuántos capítulos vamos? 80 Ah, vale, 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 tenemos que ir a leer Dale, ya tengo varita blaze Sí, estoy picando La compré Ya compré Varita blaze Chico, ¿qué haces esta pida en aquí, por cierto? Ahora explíquense, chico, como me lleno el inventario Vente, peri, que vamos a hacer una niña ¿Mmm? ¿Lul? No, si tú tranquilo que tengo a mi profesional aquí Que tiene Fx y me está picando de todo Madre mía, ferros Esos eran ferros, ¿no? Sí, ferros Qué ferros Venga, es Cogerás mi inicio Para el maldito Ah, no, si estamos en el... ¿Qué me hacen hacer, chicos? Si estamos en el primer capítulo Hola, señor ¿Todo bien? Un gusto que me hagan Qué pedo Yo comence de comer Ender Río, ¿ok? Hijo de tu puta madre, mientras que digo que aprovecho todo eso Madre mía A ver quién llega más rápido del Ender Río Lo voy a hacer Hola, mierda Y si llevo un tiempo, hago también el Ender Río a la vez Porque los necesitan ambos El Ender Río no es solo tu voz Vale, tengo que ver otra vez la review del Ender Río Pero, el Yuramon Entonces, que alguien haga Ender Río conmigo Madre mía ¿Cómo, DadBot? No te cuente de qué hablaste muy bien Que alguien haga el Ender Río conmigo Oh, que yo soy el único conmigo, ¿no? ¿Tú también? ¿Al menos tú lo sabes, DadBot? Mira, DadBot Lo único, ustedes van a saber de... De todos los mods Pero a la Maos no le toquen el... el TownCraft No, 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 no me voy a meterte con TownCraft en otra serie y volverlo a empezar No, 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 no Yo con el TownCraft no me meto Yo con el TownCraft no me meto No, con el TownCraft no me meto Yo con el TownCraft no me meto Ah, por cierto El guardián del partner te manda saludos, Feri ¿Y vivo? Lo transformé en un elefante, pero sí es vivo No, 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 no's Eso es algo que se le anecd clutch ¿Eh? Para el... Para el... como se dice para el... se lo demigió Para el Ender Río Okey, ¿ien y...? Este verá impresionante que ninguno te haya mordo hasta ahora, ¿sabes? Sí, sí Pero si está en referencia... Que nunca muero Ya, yo he muerto ¿Y ya? Yo ya morí hace rato Yo no morí Me caí Tuviste lo que yo oí No, no, no No, no, no Bad bot Esto es una de las cosas buenas del Minecraft Que siempre prestar atención puedes agarrar y coger minerales Ahora eso sí, puedo encontrar diamantes que no me pueden tener en cuarta la media Pero tengo tres diamantes y eso que estoy con Nefi Estoy tirándolo nef Con el pacte de textura que tengo los creepers parecen carabajas malignas ¿Qué pasa? Calabazos, vasos Perro Explota negro al fin No es justo, los creepers cuando estallan tendrían que dejarte por lo menos la experiencia No, ¿por qué? ¿Si no lo mataste? ¿Y qué? ¿Que te dejen la experiencia? ¿Te comiste la explosión? No te jodes porque eres tan pendejo para comerte una explosión Ah no, yo lo puse, yo quería ver como explotaba, como este que tengo enfrente Maldito la... Oh, encontré otro mineral de plomo Ah, ese es de mi moto A verlo Hola, ¿Cuántos creepers hay en esta pila? ¿Qué pasa si le pongo 3 gigas de rano a esta mamá? Si tiene 4, te... te puede laer el hype Bueno Bueno, vamos el arquero, eso es, explota creeper al lado del arquero Madre mía, se me laguió, voy a explotar Ahora sí, me he dejado la experiencia esa vez Bueno, era de los creepers, me he dejado Me he dejado No me están dando a los creepers Estoy a la mina Che, a dos puntos lo perdí Yo tenía que darle del pico y se fue ¡Ay! ¿De dónde salen todos los creepers? ¿Lol? ¿De dónde? Y todos estos enemigos apelados Es que están uno encima del otro ¿Qué? ¿Madre mía? ¿Una orgía? ¿Por qué no me quedaron, chicos? Los creepers son todos juntos ¡No seas asqueroso! ¿Pero qué? Si tú no estás invitado ¡Asqueroso, amados! Mira, son todos esqueletos y creepers Y después dice que no le quiere que le pongan cosas Se lo voy a mostrar a mis suscriptores ¿Ven, chicos, el minimapa? Bueno, ahí hay como 15 o 16 esqueletos y creepers montados unos encima de otros Se la están pasando bárbaro Ahora vamos a tratar de encontrarlos y unirnos a la fiesta Eh... ¿Por qué escuché fuego? Este servidor no es normal, ya se lo digo yo Me cago en todo Acá hay coso, acá hay... ¿Cómo se dice? Eh... Mindshap ¡Ay! ¡Puta mierda! Bueno, Enrique, tranquilo Si no sale, no sale Te tienes que tomar una pastillcita O una actividad, ¿sale? Eso funciona Bueno, vamos a empezar con las cosas groseras ¿Quieres algo...? ¿Quieres ver algo en tu vida? Pero yo dije algo malo Asqueroso Yo solo sé que te gusta la ver No dije nada asqueroso, gracias Pero por cierto, ¿dije algo asqueroso? Pero por cierto, ¿dije algo asqueroso? Natbot, ¿estás vivo? Si ¿Y por qué no? Háblame... Sería bueno que hables, ¿no? Sería bueno que hables, ¿no? Es cierto, chicos Es cierto, chicos La diferencia... ¿Cuántos años tenés vos? Eneder 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 Eneder, basta Chicos Eneder Ah, bueno Pinche mamón La diferencia... Claro, él no se tiene que fijar de los derechos de autor Ni... Mira, Snyder A pastar Si tienes algún problema el día de mañana Vas y se lo pides a Peri ¿Eso qué? Nada Si tiene algún problema en la serie Necesita... La Maos, ven que me están matando Que me están matando Por favor, ven Por favor, por favor Listo A Peri A mí no Que Peri está desconectado Vas y lo llamas A mí... Como si yo lo protegería ¿Un LOL? Encontré un océano de lava Rrrr Tírate a ver qué se siente Tienes que sentirse calentito Hay que entender, chicos No me hagan esas cosas que... Como estoy ahora capaz de probarlo, ¿sabes? Snyder ¿Cómo te sientes? ¿En qué sentido? Un poquito gay ¿Te duele? Y tirado para la esquina Pero bueno ¿En el qué? ¿En el qué? ¿En el qué? ¿Se duele? ¿Se duele qué? ¿Te duele lo que te hicieron anoche? Oye, guía secret Eso fue la maos La llamada ¿Cómo? Vale No sé qué dijo, pero está bien Lo que tú digas sí Ah, sí, chicos Voy a... Voy a... Eh... Vale ¿Por qué ahí en un servidor... ¿Por qué en un servidor está el Magnetic Graph? ¿Qué pasa? No se puede que un servidor... El administrador le servió, te dice en honor a la otra administradora Si, me olvidé de lo que iba a decir Ay, mi odio es donde Pues necesito dormir, Peri Y te hubieras sido, nosotros grabamos una serie, tú te quedas atrasado, nosotros conseguimos un 8K a Terra No, no es necesario, sabes que fue con Peri hasta la muerte, chicos No, y la parte 3 es que te toca grabar un episodio ahorita de otra serie Esa, esa me la chupan, disculpen ¿Cuál? ¿Tu serie? Uy, Peri, lo que te digo a la serie ¿De qué serie? M... Ah, vos crees que voy a grabar un microma historia No, 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 sabes que lo que pasa es que él se ilusionó con una serie Y en su cabeza asumió que lo que dijo en un momento iba a terminar sucediendo mágicamente, sabes Sin consultarte así, nada, ni nada ¿Vos crees que yo voy a grabar un video mío, boludo? Yo también En serio, esto es un Minecraft tecnológico Como que quedas el chico, ¿no? Chicos, me quedo con todos los mods de magia Porque el Minecraft tecnológico se supone que iba a ser para una serie futura Madre mía, que lagazo Que lagazo Que lagazo Lo peor que el tipo ganas que yo no Eh, ¿qué pasó? Eh... Agarra las cosas, hijo mío ¿Me puedes prestarle al pico? Eh, vente, vente, te lo doy Y también voy acá a hacer eso porque... Ostras, si esto Chicos, es así como... La identidad, ¿saben? Que van por cuenta de ese... ¡Aaah! ¿Sabes vos? Otras Ay... Yo pico Estoy en la... En la casa Ahí estoy haciendo eso también Estoy abajo, espérame, ahí voy Pico, pico, pico y se volvieron traerlos ¿No? Porque yo estoy del otro lado del continente ¿Sabes? Vale, esperen un minutito que quieren de ahí llegar a la orgía Que aquí mi meta no ha cambiado Chicos, voy a matar a este jefe araña A la jefe araña Me la cargó, listo, eso está, hice, hice, hice Y viene el rapiñero Y me la cargó ¿Estoy listo? Eh... No, en serio me va a estar todo el día de venir, ¿o no? ¿Dónde está la sala? Es el pico Estoy en la cuarenta y tres ¿Alguien está en la casa? ¿En la casa? No Estoy volando todas las cosas que conseguí ¿Puedo seguir dando? Eh... Arriba De arriba de todo está el pico Chicos, ¿qué dicen? ¿Para arriba o para abajo? Porque no sé para qué lado está la orgía Ya conseguí diamantes Eh... ¿Puedo comentar mientras hago algo yo? ¡Oh! Yo entiendo lo de la orgía Creo que llegué ¿Ah? ¿La araña reparte? Mira 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 ya, eh... Amado ya, es que... Es que ya... Ya que se fue Feri Vamos a hacer promoción de esos canales Y que es de nuestros canales Si... Tú... No... No repiñes de canales que no estamos al nivel para hacer esas cosas Que... Uno... Uno en canales más arriba Se puede... Le puede dar gracia, que se yo Pero... Aquí parece que se te estuviese chupando una Uy... Si sabes que eso es tan hervido, eh Feri Boom bicho, Feri ¡Madre mía! Yo entendí lo de la orgía ¡Sneider, ven un minuto! La vas a pasar genial Ahora sí, las arañas aquí son dominantes Como una persona idea Ah, es que está lloviendo Corre a su biólogo Ven aquí Por siéntate, estoy haciendo bots Nada, que siguen viniendo Creo que me metí en el peor lugar que me podía haber metido Vamos, esqueleto boludo Dale a la araña ¿Tú qué hiciste estar en la... No voy a decir la palabra La energía y no sabes, aquí tengo un televisor que no te da... Otra que menos ¡Madre mía! Y además me estoy hinchando minerales, mientras ellos se están pegando de un lado, yo me estoy hinchando minerales del otro Ahora, donde parezca un creeper volamos toda la mierda Vamos todavía hay que sigan apareciendo los secretos ¿Qué? ¿Puedes romper el Tinker? ¿O desbloquear? ¿O desbloquear? ¿Y que si te puedo creer? ¿Y que si te puedo creer? Desbloquear el Tinker Eh... ¿Cómo desbloquear el Tinker? Con el mismo que desbloquear los confes Voy yo Vale, por favor No creo haber entendido lo que dijo Mucher, ¿sabes? No creo tener la capacidad en este momento, en este preciso momento Toma Y tomo Y... ¡Ostras! ¿Qué? ¿Lo quiero romper? ¿Dal bot? ¡Peri! ¿Te quieres hinchar minerales? Va que... no sé cuáles son... ¡Monte! ¡Ya te escuché! Espera Espera que estoy dando... A ver, dame el pico que lo rompo todo lo del coso y te lo doy así lo pones vos, dale Dame el pico ¡Dale! Toma de Si ¿Cómo vamos a hacer para vivir en esta... en esta gran ciudad? Si, mira lo único que te digo, tenemos al tocar acá... ¡Ah! Mira, nos podemos hacer un poblado entre todos Dale, nunca he tenido un pueblo en una serie Acá está, toma Toma los bot Ponlos donde tú quieras Encontré los berries de experiencia, pero están demasiado abajo, ahora los voy a buscar Es que hay demasiado minerales aquí Hey, ¿puedes dejar las cosas en un cofre? Venir un momento que te doy y después te doy las cosas y... ¿Se aceptas? ¿Qué? ¿Se aceptas? ¿Cómo? ¿Se aceptas? Ah, este es el pico Estoy... Ahí estoy viendo el chat Me he olvidado, perdón Este, dime cuándo estés aquí que no te voy a ver Sí, pero si me aceptas ¿Te acepté? Tp, acept Tp, acept Sí Yo voy a estar con el IC2, que sería el avance del solo plan, estoy esperando A ver qué pescas Yo quiero ver ¿Quieres ver qué? No sé, ya sabés que yo soy medio busherista No sé, ya sabés que yo soy medio busherista A mí, mientras que tenga la palabra ver, ver, me viene bien Teddy, ¿ya estás aquí? ¿Tú? Sí Sí No pegues Un minutito Ahora vengo ¿Tú pegó? ¡Wiii! A ver, le puedes quitar cinco más En esta gran ciudad Centro Mirá la división Aquí era la orquíapa y estaban todos uno encima del otro Mincha experiencia, tengo diez niveles ya Yo tengo veintisiete niveles ¡Hijo de tu tío! ¿Pero haciendo qué? No, solo minería A Peri le pagan con niveles, ¿sabés? Los servicios ¿Qué servicios? Eso lo veremos en otro capítulo No, no, no Hoy ya fue demasiado con la orfía, ¿sabés? Yo tengo 16 niveles Vale, o sea, ¿qué estuve haciendo durante todo el tiempo? Me cago en todo, estuve peleándome con ella Y eso No, y eso que voy con la... Y eso que yo voy sin la... ¿Es que a ustedes le pagan con niveles o qué? No, pero lo peor de todo es que así llego a la otra serie, llego a tantísimos niveles y llega Peri como loco y me mata Sí, ese es el tema... Snedder, ¿tú sabías que era una serie troll, no? Que nunca íbamos a llegar a nada a nosotros dos, ¿no? Sí, yo alcancé a llegar a algo, a tener mi casa Vale Algo, algo es algo Y yo... Intermedio, es que iba a tener una casa futurista... Pim, 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 pim... No tuviste nunca nada, ni casa, ni nada Jajaja I am Doug is my friend Jajajaja Y... Eh, eh, Peri, ven conmigo un minutito que te voy a dar todo lo que necesitas Que son los sores de minería, de... de tecnológico, básicamente Algo bien Eh, tpear la mouse Ah, te tengo que necesitarlo Pero ponlo en el suelo porque yo lo puedo picar Y me lo van a dar Y con suerte Ah, ¿quieres picarlo? Ah, ¿tienes auto smell, tú? Sí Me encanté el pico recién ¿Cómo se llama? Lo que es... ¿Con qué se hace esto? Ah, ¿pero cómo no van a tener si tienen picos que le dan... Que les dan cosas? No, se los fui a encantar ¿Y por eso mismo? Se los fui a encantar inútil Eh, Peri Peri Pies atención a la autosho Eh, Big Rathor no es mi mod, ese... Neidr Ah, bueno, pícalo igual ¿Eh? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sé que lo puse en eso Big Rathor ¿Que yo qué? Voy a hacer tu mod ¿Cuál mod? No, pues... No, 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 no... No, no, no... No, no... No, no, no... Que todo lo conozco ni ese pico No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... ¿Termal fundación si no? ¿Termal fundación si no? Si tengo fundación es mía ¿Termal fundación? ¿Cuando me quite esta chiste de minimapa? Te la mano si puedo deja de poner y ya esta porque en serio me estoy chistando, ya tengo como 15 mil Salamo deja de poner tío ¿Que quieres decir Minchi? ¿Que quieres? Usneider ¿Me das las hojas? ¿Que que? ¿Me das las hojas? ¿Por que me prendí fuego durante un momento? ¿Que no las use? Me das las hojas Termina de picar lo que tienes que picar, Peri Ah, tú están en el cofre, en el cofre, solamente tengo 15 No vamos en el último, en el último cofre está Tengo que aventarlo con el cofre Madre mía, el lag, el lag es lo más... Toca narices que puedo ver No tengo lag en ningún momento, me va todo bien, pero hay hoy unos momentos que me mete unos lagazos que no son medio normales Yo voy bien creo Yo voy bien creo Yo tengo un lag de FPS o que? No sé, se me queda parado totalmente y no lo puedo bajar Ah, entonces eso de FPS, yo voy bien de FPS No sé Eso fue que tomaste mi viegra ahí ¿De que estamos hablando? ¿No? Jajajajajajajajaja El médico creo que era viegra El que... el que lo entendió, lo entendió Mira hijo, si se tomaste viegra no dormiría por 3 días Y ahora que necesito dormir, así que Dan y Yoda no lo soy Eh, aunque... eh, la mouse ¿Qué? ¿Esos 3 días que no dormís? No, si dormí anoche Es casa Si parece que vos sabías de a Greyote Eh? Si parece como que vos sabías de a Greyote Y ahí te dan compasión y te donas No, yo probé una vez Les conté Una novia quería hacer un experimento Uff, pero que bonito experimento Si, 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 si No se olvide nunca más Jajajajajajajajajaja ¡Madre mía! y yo y se tuvieron muy bien seguro que me pregunté no sé y yo no conozco, no he tenido una hermana que no sea dominante maestro y que... ¡Ostras! ya se dieron cuenta que creo que estamos grabando como hace una hora si ya me di cuenta eh, ¿quién se va agarrar en magnetic craft? nadie me conté en rexon y la... ah, yo estoy seguro que voy a instar ¿de qué trata la magnetic craft? por ahí lo agarró yo, me suena, me gusta el nombre holgan, ¿qué mod hago yo? mainet craft jajaja eh, bat, eh... dat boss va a hacer conmigo el enderío porque me dijo que quería hacerlo entonces yo también lo hago con él dale, dale yo no lo sé ok, ja, ja... y de paso también el sobre me ayudó con todos los montes así, de mecánico, aunque yo me lo hago solito pero igual igual cuando vayan a poner, cuando vayan a ponerse avisenme que quiero aprender yo ok porque ya lo hago yo realmente vamos a aprender un poquito todos Bueno, ustedes Yo no Yo no me lo sé Bien chicos, espero que les haya gustado De sus likes, de sus comentarios Y adiós Chao 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 ¿Siguen grabando ustedes? No, lo por de todas caritas, llego y mire el video, ve Peri Y jodidísimo, adiós Yo no termino de grabar, pero estoy tratando de encontrar Quien fue el tipo que puso tantos encontros Que es lo único que está por allá O sea, eso no tengo encontros Yo no uso encontros, tengo pudo amar Yo no salía ni en la casa Me duele la cabeza Dime que no creo lo que yo creo ¿Qué no querés? 38 minutos grabando, creo Nada más 38 minutos con 50 Yo creo que ya íbamos como 45 o 46 minutos Sí, se estaba haciendo largo, ¿sabes? Por el viaje ¿Qué es eso también? Enlazando temas con la mama Lo peor que está grabando Sí, sí, yo no tengo problema con eso Aprendí de Jordi O sea, prende la hostia que te voy a meter yo, chaval ¿Por qué dicen que si sigo siendo family 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 Que los niños sepan cuáles son las medicinas que van a tomar en un futuro? Chicos... no era mientras son jóvenes que no tienen un lugar donde utilizarlo van a terminar con un 5p o algo por el estilo eeeh o coger ninguno de estos inestables o no? hola déjalos ahí como que dice no los puedo usar no por ahora entonces yo que hago en esta serie no mames? y tu tendrás que estar grabando pero tu como tienes una pc de loot y te tengo que pasar los mods entonces vas a tener que esperar eeeh pedi eso si aplica como familia pende oh un hongo verde yo de estos conocí con razones todas así y bueno todo tiene su explicación en la vida jajajajaja si alguien me puede que pasa? esperen un minuto eeeh indicame un lugar para hacer el enderio o el enderio el evilcraft y todo ese pedo ¿alguien esta en la superficie? repito ¿alguien esta en la superficie? queeeh siiii ah bueno un minuto y me voy a te peas neder un minuto ahi va el neder que venga que venga que venga volví y si me te peas? y si te peas? y si te peas neder un minuto no a quien se lo mandaste? tp a sn ahi va otra vez y este lugar? ahora siii al bot dime dime este lugar para que es? este juego que voy a hacer aqui el enderio donde quieres hacer vos? digamos si tu quieres hacer el enderio a ver si no se movieron de aquello uh? greco? lo hagamos en un lugar alto porque principalmente porque podemos agarrar y la mouse eeeh del ic2 y lo podemos convertir en rf entonces si usamos parenes sonales del ic2 convirtiendo la uf en rf y ahí mas facil yo te diria que lo hagamos arriba no? ahora voy a poner toda mi energia como si estuviese despierto y bueno chicos ese ha sido el primer episodio de electromods con peri no que hay chavales el chico badass ehh bad boss dad boss dad boss y sneder que ha pasado de cerveza a bebida con alcohol depurada asi que nada chicos y con felix pernantes meta a la eki '' com quien? habla de Velka felipe Holaa que pasu? uf No me acuerda de nadie ni verga yo soy confundido con quien estoy hablando jajajajajajajajajaja madre mia tengo que vercar con lo que estaba tomando Bueno checos espero que les haya gustado mucho un besoso un saludo hasta la proximo chao